Y difícil, porque había algunos jugadores que a mí no me cerraban, por ahí adelante estábamos bien, pero mitad de cancha y para atrás me ponían a mí, Germán, el capitán podía ir. ¿Quién te hubiese gustado que fuera? No había drama, los que había podíamos ir cualquiera. Vos ya, un nivel máximo a la par de ellos. A la par de ellos, un nivel máximo. Tan mal lo viste. ¿Vos no lo viste? ¿O qué estuviste mirando? Bueno, pero ¿qué jugadores faltaron para vos? Porque dijiste, no me gustaron algunos jugadores. Yo creo que tendría que haber estado Zanetti, porque tiene experiencia, ya tiene sus años, debe de haber 34 años. Sí, 35. 35, ya para el otro creo que está cagado, podría haber sido el último mundial para darle a ellos. Verón también estaba para darle una fuerza anémica y eso, pero además no me gustó cuando dijeron vamos a ir contra Alemania con tres delanteros, y dije, estamos al horno con papa y batata. Que hubiese gustado un planteo un poco más cauteloso. Sí, venía a hablar, como fuimos a Alemania antes del mundial. Todo lo cauteloso que vos no sos, lo pretendía. No soy en el fútbol, no, pero depende quién, con México, bárbaro, pero con Alemania no te hagas el héroe, que te sale, te sale. Pero no te sale y te masticás 4-5. Y era más para masticarse 4-5 que para salir a ganarle 3-0. Era más vale cuidar el 0-0, llegar lo mejor posible. Además, los almanes en el segundo tiempo parecían que tenían una moto. Sáquenle la moto abajo de las patas de estos tipos. O las piedras que tenían atadas los nuestros, no sé cuál era el problema, pero estaba superado. La moto abajo de las patas de estos tipos. Bueno, veíamos parte de la historia del señor Marcos Di Palma en fotos. Fachero de chico. Y ahora también, ¿qué te pasó, Marcos? Te da la pinta que tengo. La velocidad te mata, ¿eh? Me da el pelo corto, Marquitos, ¿eh? El pelo corto. Mañana me corto el pelo. Bien. ¿Hace cuánto que no te cortas el pelo? Mirá, mirá que pinta tenés ahí. Tres años. Más. No, no, lo que pasa que, no, no, recortar, no, cortarme así cortito va a ser... Diez. Siete, ocho años, sí. Siete, ocho años. Y ya me tiene las pelotas por el piso. Porque un amigo me dijo, vos te vas a quedar pelado dentro de cuatro años. Me lo dijo en el año 2000. Ah, un visionario. Sí, le digo, bueno, vamos a probar. Hacéle tu pregunta. Y ahí lo dejé. La pregunta del millón. ¿Está a favor del implante capilar? Pelo por pelo. Podés donar. Acepto donaciones. ¿Qué hiciste? No, quiero hacerlo. No, de acá. No, no, no. Está ridículo estoy yo. Dejame. No, porque yo lo rebanco. ¿Tú lo rebanca? Y lo estoy tratando de seducir a favor. No, pero vos estás como la obsecuente de Maradona trae Maradona. No, dejá, no seas así. No. Decíle la verdad. No, no. Dejá que el paso del tiempo venga. Hay muy buenos tratamientos. ¿Estás casado ya? Sí. ¿Tienes pibe? Sí. Ya está, listo. No tiene que hacer nada. Ok. Tenemos que hacer tan como vosotros. Dejá que el tiempo. Pero mi mujer no sé si me acepta. Y si te deja buscar a vos. Que no es el pelado. Olvidate. Mujeres por dos lados. No, pero pará. No le quedaría mal. Un poquito. Recién mi señora me mandó. Atate el pelo. Mirá. Mirá. A ver si miento. Te domina. Ah, te tienes. No, te parece a vos. A ver. Ahora me mandó otro. ¿Qué dice otro? Mirá. Mirá. Volélo. Vamos a otro. Mirá. ¿Qué mandó? Parecés un león. Mirá. Amor, atate el pelo. Parecés un león. Soy un león. Tienes razón. Sí señora. Atate el pelo. Y es más. Cortátelo. Sí. Que en la foto esa quedabas muy bien con el pelito corto. Muy bien con el pelo corto. Lo que pasa es que ella me agarra de los pelos. Ah. Pero con el pelo corto también se puede. Cuando estoy haciendo el cocodrilo. Sí. Me parece que. Veo que tiene buena relación. ¡Marga! Bien. Tengo una pregunta para hacer. Me parece que está usted aquí en la esposa. Sí. Pregunta algo, Light. Lo agarro a la esposa. ¿Cuándo usted gana? Cuando usted gana. Siempre. Siempre. Siempre gano. Que descorchan esa champaña gigante y ahí. No, no. Que no me suba al podio siempre gano. Es lo mismo. Bueno. Es lo mismo. ¿La champaña está fría o está natural? Eh, interesante. Importante la pregunta. Buena pregunta. Buena pregunta. Vos sabés que yo. Sí, buena champaña. Quiero saber si voy a verlo o no. Está fría. Bien. Está fría. Está bien. Pero a mí me interesa saber si está frappé. O sea, si está para beber. Y por si no, voy a ir a probar a vos misma. Voy a ir, voy a ir entonces, ¿eh? Sí, sí, sí. Están siempre en unos baldecitos ahí con él. Ah, bien. Bien. Está bien. Buenísimo. Declaraciones de Marcos Di Palma. A ver. Gracias a Dios, no vuelvo al TC. Gracias a Dios, no vuelvo al TC. Porque había rumores de que ibas a regresar. Sí, querían que varios habían dicho que vuelva y yo dije que no, que no iba a volver. No voy a volver ni este año ni el año que viene. Y voy a volver cuando se me canten las pelotas a mí. No cuando alguien dirigente lo quiera de esa manera. Mira, entonces, puntualmente, porque el presidente era CTC, se ve que se levanta algunos días medio revirado. Oscar Aventino. Sí, o no sé con qué se estará. Pero les conviene al turismo carretera que estés. No, no tengo nada, creo. No creo. Yo calculo que va de lo mismo. No, por tu imagen y toda la gente que llevas. Yo me fui porque quería estar un rato más con mi familia. Mi señora me recaga pedo porque no estoy nunca igual. Dice que no estoy, que al fin y al cabo dejé el TC al pedo. Yo no sé si me quiere echar o no me quiere echar. Pero bueno, no voy a volver, no estoy a gusto. Pero tiene que ver con, vos en algún momento dijiste que era muy caro también correr el TC. El TC se están gastando hoy en día 150 mil pesos por carrera, cada 20 días. Eso es lo que tenés que juntar de costo y después ganar. Yo vivo del automovilismo. Y entonces cuando vas ahí y te quieren, que querés entrar, te cobran la entrada. A mí, como piloto te estoy hablando, ¿no? Sí. Un poco más, no te la cobras porque si no van a decir, se van a agarrar puntualmente. Pero yo a una promotora te dicen, no, el seguro que tenés que tener para las promotoras y para esto tiene que ser este. ¿Y este seguro de quién es? De esta persona. Comer, tenés que comer acá. ¿Y de quién es este restaurante? De la misma persona. Las carpas que tenés que alquilar para poner los autos, de la misma persona. Oscar. Oscar, digo, Oscar puede ser el nombre cualquiera. Oscar, te cofé la pelota, me caigo para alguno. Claro. Viste. Paz, ponele otro nombre si te gusta. Sí, sí, salió ese. Salió ese. Estamos en la sección que le inauguramos hoy. Mandando al frente. Juntando amigos. Juntando amigos. Les quiero decir que su señora, así como se enamoró de usted a partir de ser fan suyo, le quiero comunicar que ahora es fan mía. Nada más. Así que la voy a llevar a andar por ahí con la autoventaja. Si ella te va a llegar al teléfono, vos no tenés memoria. Ahí tiene la letra C, me dice. Ahí está, eso, ¿ves? Está bastante bueno, acá me mandó. Ahí está, ahí está. Listo. No te hagas la misma porque te voy a echar a la mierda acá. Ahí está, ahí está. Me está dando a patar el gusto. ¿Hace cuánto tiempo que están felizmente juntos? Felizmente juntos. O juntos. Juntos. No, 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 yo estoy feliz con mi señora, la verdad. Tiene algunas cositas así como el filo de sartén, ¿viste? Todos tenemos, marquitos. Todos. ¿Todas son rompehuevos? Sí. Si vos no lo sabés, se va a tener maletada. Ahí está mejor lo del filo de sartén. Sí, ahí quedó. Ahí había quedado perfecto. Sí, sí, sí. Ya había entendido. Señor Dispalma. Dejame porque me mandan mucho. Lo mira mucha gente el programa. Bien. No. Muy bien. Es un éxito este programa. Maya Isega dijo, el mejor programa de la televisión argentina. Un saludo al pollo, porque me están mirando. Yo me mandé una cagada con el avión en el año 2003. Ahí está, se lo están mirando cada vez que digan. ¿El PIP ese qué? Por lo que dije de cagada. Sí. PIP. Te quedaste atrás, boludo. Apurá. Apurá con el PIP. Es que no hay PIP que te pueda seguir. Bueno, pero ahí te lo ven. Y dale, 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 que no le errás. Es la velocidad de marquitos. Yo aterricé una vez en Rosario y no tenía el registro que me habilitaba a manejar el avión que estaba aterrizando en Rosario. Rarísimo. El Estado me hizo un juicio. El juicio lo zafé por una probation y estoy en Rosario. Así que el pollo, pollo, este es cierto. Tomo exámenes a la gente que va a rendir en moto en Rosario. Yo me pongo ahí como el cahuete bárbaro y le tomo exámenes. Donde tocan la patita al piso, está afuera, no he hecho la mierda. ¿Qué fue cuando? Ah, se fue a Canulo. No, pero estoy ahora, hasta fin de año. Así que imagínate. Cuando aterrizó en el country de... No, ese callate. Ese no lo sabe nadie. Capitán, por favor. Contá. Cuéntelo. No, cuéntelo porque vamos a empezar a la piña ahí. Hay tantos canteres marquitos. Hay tantos canteres, tantos helicópteres, tantas menores, ¿no? Bueno, está, contá. No, que bajó en el canter de un amigo. Sí. Es lindo, ¿no? No van a decir que era de Pablito Rubí, ¿eh? No. No. ¿Lo van a echar? ¿Helicóptero? Yo no dije nada. Y bajé a visitar a la señora y justo estaba Pablo. Entonces me hice el boludo y me quedé ahí. Llevé y se volvó a Pablito. No, no, fui un día y todo reposera. Tiré todo adentro de la pileta, un quilombo. Tenía donde el canter. No se puede hacer eso porque no se puede bajar en el helicóptero acá en el canter. O qué canter de reta tenés, por Dios, que no de bajar en el helicóptero. Después se fue el canter. Pero no lo echaron. Porque cada vez que entraba, además es al pedo. Cuando te dicen algo que no lo haga, uno lo hace peor. Entonces Pablo me decía, por favor, entré y salí despacio porque me hacen la multa. Imagínate, iba 30 máxima, venía 70 dentro del canter. Sí, contenta la gente. Sí, no, Pablito, chocho. Porque la marco de burta era 200 pesos. La segunda 400, la tercera 800. Bueno, realmente no lo tengo que dejar. No lo tengo que dejar. Dejó la casa ahí. Marquitos, vos vas, te gusta la velocidad, te gusta la adrenalina. ¿En qué cosas vas lento, te tomas tranquilidad? Bueno, para mí depende de lo que aprieta. Laura, por favor. Cuando se toma un psicofármaco. No, depende de lo que aprieta. Depende de lo que aprieta. Ok. Si es muy justito, hay que ir despacio, tranquilo. Muy bien. Y si no, vamos con todo. Sí, boom. Al pie derecho al podio. Hasta la regalda. Marquitos, seguís teniendo... Sí. Hablando de lo del TC, ¿seguís teniendo pasión por el automovilismo, por cada carrera? No. No, no tengo tanta pasión por el automovilismo. O antes no. No, a mí la verdad que me gustan más los aviones, motos. Fuiste perdiendo. Y el automovilismo no era de lo que más me gustaba. Pero sí era lo que más plata fácil se hacía. Entonces dije, bueno, o laburo o corro, corro, que es más fácil. Pero no, no, me gustó siempre la parte de los aviones, las motos. Después los autos, obviamente que tenés que tener un poco de pasión. Sí. No es que no tenía nada. Pero me gusta más hacer otras cosas que correr. Ahora estoy corriendo en el top race únicamente. Y es una categoría donde toda la parte de diligencial y la categoría me gusta. O sea, es algo más... Estoy pensando cómo decirlo, ¿eh? Light. Light. Tranquilo. Llore a menos. Llore a menos. Llore a menos. Bueno. ¿Cuántos títulos sacamos? Sí, no. Un desastre. ¿Cuántos amigos hicieron? Un desastre. No, montón, montón. Se llamaron varios, Diego, Oscar. Se llamaron muchos agradecidos. Me permite, le quería pedir una consulta. Sí, jefe de equipo. Mirá que siendo jefe de equipo tenés que venir a la carrera. Te tenés que hacer cargo de la promotora y todo. Estoy en todo. Ah, cómo me gustó. Ah, te gustó. Qué bueno. Te gustó esa parte. Más que nada porque me gustaría quedarme con los paraguas esos que utiliza. Pero en una oportunidad hace poco, cuando iba a empezar el Mundial, mi familia compró un lechón pequeño, le dimos de comer para poder comerlo justamente el día que empieza. Me gusta la carne de chancho. Me gusta la carne de chancho, sí. Ahora estamos bien con el matrimonio gay. Dale, 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 dale. Y nadie se animaba a matarlo. Yo te lo maté como un chancho. A sacrificarlo. Pero usted tuvo una situación parecida. Tengo entendido que en un taller tenía un chanchito. Y que nadie tampoco se animaba a matarlo. Lo maté, ¿sabes cómo? ¿Cómo? Sin querer. Claro, le vichizó con el auto. Nos choreamos varios chanchos. O sea, en el campo se acostumbra a chorear. El cuatrerismo se dice. El cuatrerismo. El cuatrerismo. Claro, sí. Vamos a hablar como corresponde. Un cuatrero. Tenemos acá, y es bien para toda América, un cuatrero. Salimos a cazar y, viste, que eso. Una liebre, pum. Una liebre, pum. Y un chancho, pum. ¿No te llamas chancho? Y el chancho lo tenés que tirar al agua. Mirá, pobrecito, el chanchito, la foto que le sacaron antes de morir. Está contento. Entonces hay que tirarlo al agua urgente a los chanchos. Porque cuando vos nos metiste el agua caliente para sacarle los pelos. Y después ahí nomás, primero le clavaba el cuchillo acá en el cogote. Sí. Pero como estos chanchos eran rápidos, le dábamos un tiro acá en la cabeza. Entonces, ya acabábamos el chancho. Rápido. Para hacer todo así. Lo pinchábamos para que se desangre. Lo tirábamos arriba de la camioneta y decíamos que lo habíamos confundido una liebre. Al taller. Lo carneábamos, lo pelábamos y al otro día lo hacíamos. ¿Pero qué pasó con ese? Yo era un chancho muy chiquito. Digo, escuchame, un cochinito así. Digo, ¿qué vamos a hacer con el chanchito? El chanchito empezó a andar adentro del taller como un perro, la verdad. Nos encariñamos y se había hecho un chancho, viste. Y le dábamos todo lo que sobraba, todo lo que sobraba. Le hicimos una fiesta, le dimos todo, todo lo que sobraba. Maní, chichito, papá frita. Quedó duro como va a ver un monje. ¿No sabés cómo quedó? Lo mataron en serio, si querés. No, lo contamos. Pero se le hizo un general como correspondía. Sin querer. No se carnió y se enterró completo. Bien, bien, bien. ¿Qué sentimiento? No le metí un tiro acá ni nada, viste. Pero entonces tenías corazón. Sí, lo perdí ahí. Ahí me hice emparrillada completa. ¿Por qué? De todo menos corazón. Claro, mira, ahí está. Y lo admite, eh. Y lo admite. ¿Algún deporte que te guste practicar? ¿Te gusta más el fútbol, el tenis, hay algo? No, no, no. No le gusta el deporte, perfecto. Bueno. La basurita. No tengo forma, Carlos. No, no, algo con pelota, algo. Con pelota, la basurita. ¿Cuánto es una de la basurita? No, no, no. No es necesario. Ya sabe, ya sabe cómo es. No, para, para. Ella se ve que en la puta vida.